Hoy, en el Festival Internacional del Humor, el show de Tato, de Colombia. ¡Animales unidos jamás serán vencidos! Buenas noches, señoras y señores. Vean, y ese cartel. Ah, papá. En defensa de los animales. Ahí dice Jorge, por eso. Llevo tres días con este Sirilí. No, Sirilí será usted. Hay una resteta. No, no. Sirilí significa ese ruido suyo. Es las arengas, todo lo que grita. Bueno, de todas formas la suya, Torciacaso. No, de todas formas. Ahora, al joven se le metió en la cabeza que debe salvar el mundo animal. ¡Ja! ¡Papá! Sí, señor. Y lo debo hacer por la memoria de los miles y miles animales maltratados. Bueno, en estos días hago otra manifestación por los animales maltratados, por la mujer. No, pues qué gracioso. El oricon que a mí me causa gracia es el Jorgex de Knudis. Ese doceo es muy chistoso entre el otro, tato. ¿Y qué animal es ese? Pues usted, oh. Gracias. ¿Por qué no me deja un ratico en paz? Pues como siempre, yo había empezado por otros animales, pero usted es netido. Ya, no más. Venga, ya que hablamos de animales en cautiverio, yo me sé un chiste. Póngale, cuidado. ¿Se sabe el chiste del zoo? No. Lógico. Pues la de... ¡No! Póngale, cuidado. Están dos focas tomándose una felsa, así. Y le dicen a la una, a la otra, no te rías vos, porque te desenfocas. Atrenda, imbécil. Ya, ya. En estos días también estaban en huelga las gallinas de mi pueblo, estaban... ¡Ah, ya! Exigían que los huevos fueran más chicos porque les agrandaron el... ¡No, no, no! Llega el otro día, ya, calmadas, calmadas, están todas ahí. ¡Están todas ahí! Y ese cartel, todos los carteles y la vestimenta, ¿son para qué? Señor, es mi manera de estresarme. Es mi no forma decir a todos que yo vine al mundo desvestido y no tienen por qué tonerme vestiditos chistosos. Ni tijamas. Además que se duerme más rico sin tijamas, mami. Pero usted tiene un taparrabo, no está completamente desnudo. Hernán, esto la censura. ¿A ver, no es usted sin a Ina y ante el otro? ¡Oh! Se me tiran las nenas. A ni me dicen el niquito del guasá. Ya, Tato. Tato, por favor. Es que todo es abuso cuando otros los animales... Por ejemplo, dije. ¿Usted sabe de dónde sacan la lana de Irgin? No, señor. De las odejas feas. Todo lo de los animales es malo. Que hay un incendio en el zoológico, ¿a quién le echan la culpa? A las llamas. Venga, no se me desvíe el tema. ¿Y por qué él no? Bueno, la verdad es que este no encierra muchas cosas, ¿sí? Pero solo hubo cantota tres palabras. ¿Qué? Pero es que yo solo veo una sola palabra y es no. No, sí. Es que no me cadían las otras. Porque en realidad dice... No puedes tocar. Pero, mi amor, tú tranquila. Olvídate de la parte de adelante. ¡Selid noche! ¡Selid noche! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!